En la clase anterior yo les enseñé a hacer este hermoso top y en la clase de hoy para completar el conjunto vamos a realizar este pantalón corto o short como le quieras decir sin más ni más, ¡comencemos! Busca lápiz y papel que lo primero que vamos a hacer será el patrón Extiende tu lámina y siempre verifica que está aquí bien cuadradita es muy importante Luego de aquí para acá vas a medir 4 centímetros Aquí donde está 4, hacemos una marca y aquí también Luego esos dos puntos los vamos a unir con una línea recta Así de sencillo Ahora en tu cuerpo desde la cintura hacia abajo vas a medir qué tan largo quieres tu pantalón corto o tu short La medida que desees, esa es la que vamos a utilizar para el patrón Lo que te dé lo vas a colocar desde esta línea hacia abajo En este caso a mí me dio 27 centímetros Marco aquí 27 y aquí también Estos dos puntos también los uno con una línea recta Y desde esa línea hacia abajo vamos a volver a medir 4 centímetros 4 aquí 4 aquí Y volvemos a hacer otra línea recta Desde este orillo hacia allá vas a colocar la siguiente medida Por acá te vas a medir el contorno de cadera Por encima de tus glúteos en la parte más prominente que tengas Donde te dé esa medida exacta ahí vas a colocar tu dedito Y esta es la que vamos a utilizar La punta de la cinta métrica la vamos a colocar allí donde te dio Doblas y luego otra vez vuelves a doblar Así es que lo vamos a llevar al papel En este caso yo estoy trabajando con una medida de 80 centímetros Busco aquí donde está 80 y la punta de la cinta métrica la voy a colocar allí Tú lo vas a hacer, te repito, donde te dé Luego doblas así a la mitad y este doblez lo vas a colocar otra vez acá En la medida que te dio Y esta medida es la que vas a colocar entonces de aquí para allá Y ahí marcas un punto Luego esta misma medida la vamos a correr un poquito más arriba Acá y volvemos a marcar otro punto aquí Desde este punto hacia allá vas a medir 2 centímetros Igual de aquí para allá 2 centímetros Esto es para que te quede más holgadito tu pantalón corto o tu short Estos dos puntos los vamos a unir con una línea recta Ok, otra vez Tu medida de contorno de cadera vuélvela así a dividir entre 4 doblando la cinta métrica Te repito, una vez y otra vez Esa medida la vas a colocar desde esta línea así hacia abajo Donde te dé vas a marcar un punto Esta misma medida la vas a correr un poquito hacia acá Y vuelves a marcar otro punto Estos dos puntos vuelves y los unes con otra línea recta Trata también de sacarla así Ojo con algo Esta medida que te dé Luego de que doblaste el contorno de cadera entre 4 La vamos a llamar cuarta parte del contorno de cadera Y aquí sí que nos vamos a ayudar de una calculadora La medida que te dio de cuarta parte de cadera En este caso a mí me dio 20 centímetros La que a ti te dé Le vas a sumar 3 centímetros Siempre, siempre, siempre 3 El resultado Lo que te dé Le vas a dar aquí en dividir Entre 6 Siempre, siempre, siempre 6 Lo que te dé Te vas a quedar siempre con el primer número Y después de la coma el primer número En mi caso es 3,8 centímetros En la cinta métrica Busco aquí 3 centímetros Y luego 8 milímetros Que son 8 rayitas Justo allí Voy a colocar la cinta métrica Acá en este cruce De las dos líneas Y aquí marco un punto Luego Esa medida La voy a colocar otra vez Pero desde aquí Hacia arriba Estos dos puntos Se deben unir Pero con una línea curva Si tienes una regla Perfecto Si no, también puedes hacerlo A mano alzada Con una escuadra Te vas a ayudar La vas a colocar aquí Que este orillo Quede exacto con esta línea Y de aquí para abajo Trazamos otra línea recta Vamos a completar Esta línea Hacia, hacia arriba Ahora es más fácil Corta por acá Por acá Y por acá Y así de fácil Ya tendríamos listo El patrón delantero Vamos ahora A hacer el trasero Buscamos otro papel Y medimos acá Dos centímetros Desde el orillo Hacia abajo Allí trazamos Otra línea Luego El patrón delantero Lo vas a ubicar Desde esta línea Hacia abajo Fija un par de alfileres Para que no se mueva Ahora Desde esta punta Hacia adentro Vas a medir Dos centímetros Esta medida Recuerdas que A mí me había dado 3,8 Pues también Lo vamos a colocar Desde esta punta Hacia afuera Así Y también Esa misma medida Desde aquí Hacia allá Unimos esos dos puntos Con otra línea recta Y acá también Vamos a dibujar Toda esta parte Aquí en esta semicurva Justo en la mitad Vamos a sacar Un centímetro Así de fácil Luego Aquí vas a hacer Una marquita Donde está Este patrón Y este punto Con este Lo unes así Con otra línea recta Es momento De retirar El patrón Delantero Y busca Una regla Así que Tenga Una curva Parecida Para que Estos tres puntos Se puedan unir Con una línea De esta forma Si no tienes De estas reglas No pasa nada Te doy un dato En la cajita De información Consigues Un enlace Para descargar El molde De todo El juego De reglas Que yo utilizo Y poder Mandarlas Hacer En madera MDF O cualquier Otro material Resistente Ya este sería El patrón trasero Recortamos Por todo el contorno ¿Ves que fácil? Y así Tendríamos listo El patrón Completo De el short O pantalón corto Una última cosita En el patrón Delantero Aquí en esta zona Vas a bajar Un centímetro Nada más Y lo vas a llevar Así Hasta esta puntita Con una línea Luego Vamos a recortar Por acá Ya ahora sí Tendríamos listo El patrón Este lo puedes cortar Así Uniendolo Por esta parte Entonces No te quedaría Costura Acá en los laterales O si lo deseas También puedes hacer Las piezas Por separado E incluirle Bolsillos O cualquier otro detalle Te recuerdo Que este patrón Sirve Tanto para niño Como para niña Con medio metro Que tengas Incluso 40 centímetros De alguna tela De algodón Té suficiente Para cortar Este pantalón corto Le voy a hacer Un pequeño detalle En esta tela Que es un bichí Yo siempre compro Mis telas En Pugutextil.com Que es una Distribuidora textil Online El siguiente paso Es comenzar A cortar Extiende la tela Así Doble Y ubica El patrón El delantero Y el trasero En este caso Voy a hacer El modelo Sin costura Por los laterales Luego Vas a marcar Por todo el contorno Utiliza Tiza sastre O que sea borrable Ahora Vas a cortar Por acá Al ras Del patrón Por aquí Si vamos a dejar Margen de costura Entre un centímetro O 1,5 Por acá También Vas a dejar Margen de costura Y aquí Vas a cortar Al ras Del patrón Retiramos 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 Y listo Mira Ya tenemos Las dos piezas Que necesitamos Para completar El pantalón corto O el short Si doblamos así Mira Qué tal Pero mira bien Yo le voy a hacer Un detalle Esto es opcional Ojo En la tela de bichí Que te dije Corté Una tira larga Que tenga 4 centímetros De ancha Y de larga Que por lo menos Este un poquito Más afuera Así De ambos lados Corté por acá Para poder sacar Dos tiras Luego corté Otra tira más De 4 centímetros De ancha Y de larga 50 centímetros Este para hacer Una lazada En el centro delantero Ahora sí Comenzaremos A confeccionar Corté Una tira En cartulina Que tiene 2 centímetros De ancha Y de larga Aproximadamente Lo mismo Que las dos tiras Que harán Los vivos Del pantalón Ubica la cartulina Así en el centro Y dobla Estos extremos Así Luego vas A planchar Para que te quede Así Es mucho más fácil Utilizando Una cartulina Aquí ya tengo Listos Los dos Así es más fácil A la hora de coser Comenzaremos Con una de las piezas Del pantalón Bueno Orión siempre Supervisando Mide 6 centímetros De aquí para acá Y vas trazando Unas marcas Luego Las unes Todas Con una línea Recta Allí en esa línea Y hacia arriba Mira Vas a colocar Una de las tiras Para el vivo Fija con alfileres Verifica siempre Que tienes 6 centímetros Exactamente Tanto de un lado Como del otro En esta otra parte Vas a hacer Exactamente Lo mismo Nos vamos A la máquina Vamos a coser Por cada Orillito Ve retirando Ve retirando los alfileres A medida Que vayas cosiendo Si ves que se te hace Complicado coser Colocando alfileres Recuerda que puedes También coser a mano Realizando una bastilla Cose ambos orillas Cose ambos orillos Pule cada uno De los extremos Quitando el exceso De tela Y mira Que tal Esto mismo Lo vas a hacer Con la otra pieza El siguiente paso Es colocar Derecho Con derecho Así Fija Alfileres Y vamos a pasar Una costura Para cerrar Por acá Comenzaremos Con una costura Recta Tanto de un lado Como del otro Ahora Para pulir Estos orillos Coloca El ancho De la puntada Entre 4 O 5 El largo De la puntada En 2 Y aquí Selecciona El zig zag Si tienes Overlock Pues pásale Entonces Overlock Si no tienes No pasa nada Con zig zag O cualquier otra Puntada decorativa Te sirve Y mira El resultado Del otro lado Tal cual Lo mismo Una vez listo El siguiente paso Es abrir Así De esta manera Y mira ¿Qué tal? Vamos a cerrar Esta parte Esta costura La vas a llevar Ambas Hacia la misma dirección Allí colocas Un alfiler Si te das cuenta Mira Estas dos Deben coincidir Tal cual Exactamente Y sigue colocando Alfileres Vámonos A la máquina A cerrar Primero Costura recta Igual por el orillo Overlock O zig zag Y listo Ahora vamos acá Con la parte De la pretina Vas a medir Desde el orillo Hacia abajo 3,5 centímetros Luego allí En esa marca Vas a doblar Ubica alfileres Esto lo vas a hacer Tanto con la parte Delantera Como con la parte Trasera Ahora Acá en el orillo Vas a doblar Así Hacia adentro Medio centímetro Y vuelves A colocar los alfileres Pero esta vez Pisando Ese doblez Esta operación La vas a hacer Por todo el contorno Tanto la parte Delantera Como la parte Trasera Vamos a pasar Una costura Pisando Ese doblez Comienza Por uno De los centros Preferiblemente El trasero Haces un remate Y coses Por todo el orillito Donde está El doblez Antes de llegar Al otro centro Vas a hacer Un remate Levantas El prensatelas Y vas a dejar Como dos centímetros Sin coser Luego Otra vez Remate Y sigues cosiendo El resto Del contorno Debe quedar Así Por acá Vamos a introducir Una cinta elástica Mira qué tal Busca un gancho Y cinta elástica De 2,5 centímetros Aproximadamente Coloca el gancho En uno de los extremos Y mira bien Vas a colocar De aquí para acá El contorno De cintura ¿Cómo vas a tomar Esa medida? Pues muy fácil Te vas a medir En tu cuerpo Acá Por encima Del ombligo Con la cinta métrica Así Por todo el contorno Donde te dé Allí Colocas tu dedito Y esa es la medida Del contorno De cintura ¿Ves qué fácil? Ok Entonces Esa medida Es la que vamos a colocar De aquí para acá Pero Le vas a restar Aproximadamente 10 centímetros Y allí es donde Vas a cortar Ahora la vas a introducir Por acá Por esta abertura Que ya habíamos dejado Esta otra puntita La vas a fijar Acá con un alfiler Para que no Se vaya a meter Toda Y se nos vaya A liar la cosa Ok La vas a pasar Por todo el contorno Hasta que salga Igual Por la abertura Ahora sí Puedes retirar El alfiler Y también El gancho Estos dos extremos Únelos Con un alfiler Y luego Los vamos a cerrar Con una costura En este caso Yo siempre prefiero Pasar un par De costuras En zig zag Para que me quede Así Introduce Completamente La cinta elástica Es momento De cerrar La abertura Que antes Habíamos dejado Igual Con costura recta Estira un poco Para que la cinta elástica Se distribuya Uniformemente Por todo el contorno Luego Acá Vamos a hacer Un remate Pero con Una puntada recta Tanto de un lado Como del otro Parte delantera Y parte trasera Esto evita Que se voltee La cinta por dentro Y este es el resultado Súper bien ¿Verdad? Aquí podemos ver La parte delantera Y trasera Del pantalón El siguiente paso Es muy fácil Y es la parte Donde cogemos El bajo Haces un doblez Y luego Otro doblez De dos centímetros Cada uno Fija Alfileres Por todo el contorno Tanto de un lado Así Como del otro Luego cerramos Con puntada recta Pero antes También vamos a preparar Esta otra tirita Es muy fácil Dobla los extremos Así Hacia el centro Luego vuelves a doblar Y allí vas a colocar Un alfiler Esta misma operación La vas a hacer Desde un extremo Hasta el otro De la tira Así Ahora sí Nos vamos a la máquina A coser la tira Y a coser Y a coser También El bajo Comenzaremos Por el bajo Esto es muy sencillo Pasas una costura recta Por acá Por todo el orillito Del doblez Con el otro lado Haces lo mismo Y cierras también La tirita Luego haz un par de nudos En cada extremo Así Vas a buscar la mitad Y la vas a fijar Aquí En el centro Delantero Del pantalón Justo A la altura De la pretina Allí rematas Con una puntada recta Y ya está Ya puedes hacer Una lazada Y mira qué tal Súper bien ¿Verdad? Mira cómo quedó Con este vivito Recuerda que es Opcional Y así Por la parte de atrás Ya completaríamos Entonces El conjunto Con el top Que te enseñé A hacer La semana pasada Solamente Queda Practicar Soltar La creatividad Y dejar salir El artista Que llevas por dentro Espero que te haya gustado Muchísimo Si sigues Cada paso Vas a ver Cómo se te va a hacer Muy facilito Nos vemos En la próxima clase Así que Manos a las telas Recuerda suscribirte Si aún no lo has hecho Regalarme un like Y dejarme tu hermoso comentario Chao